Hace no muchos años, por menos de $200,000 tenías una infinidad de modelos a elegir. Hoy ya no quedan ni 15. De todo ese espectro de modelos de los segmentos A y B, hoy hemos reunido solo a tres. Al Superventas de Nissan, a la estrella en ascenso de Hyundai y al desconocido de Suzuki. Mi nombre es Gerardo García, estás en el canal de Motorpasión México y hoy vamos a enfrentar a Nissan March, Hyundai Grand i10 y Suzuki Ignis. A nadie le gusta creer que se compró un auto barato, aunque así sea. Hoy las propuestas más accesibles del mercado buscan conquistar a sus compradores a través de un diseño atractivo o de una buena dosis de equipamiento. Para lograrlo, cada marca tiene su estrategia. Hyundai rompe con la monotonía de un interior barato con una combinación de dos colores. Suzuki con un diseño atractivo y la propuesta de un nano SUV para un coche urbano. Y Nissan con un diseño de formas redondeadas y además, al menos en esta edición especial, con detalles bitono para techos, rines y carcasas de espejos. Al final todos tienen que llevarnos al mismo camino básico, economía de combustible y utilidad en el día a día. ¿Cuál lo hace mejor? De los tres modelos analizados, el Nissan March es el que más años lleva en el mercado. Eso se refleja tanto en el diseño como en su manejo. Esta versión llamada Advance no es lo máximo en equipamiento dentro de la gama, pero logra acomodar reproductor de música, alarma, equipo eléctrico, frenos ABS y dos bolsas de aire. Su punto débil son los acabados y es que al interior casi todo es negro y de apariencia económica. Incluso el control de las perillas del aire acondicionado se siente como si fuera un coche de los 90. Al volante tampoco es el más refinado y es que el motor, además de ruidoso, produce muchas vibraciones. Las relaciones son tan cortas que es fácil que el coche se jalone entre cambios de velocidad. La ventaja es que puedes circular a menos de 50 km por hora en quinta y esto ayuda a relajar mucho el consumo de combustible en entornos urbanos. La desventaja es que en vías rápidas a 80 km por hora el motor no va tan holgado de revoluciones como debería para ahorrar combustible y de hecho da la impresión de que a la transmisión le hace falta una sexta velocidad. Con un promedio de 13.5 km por litro en ciudad, la verdad es que el March ofrece un buen balance entre prestaciones y rendimiento. Es el motor más potente de esta comparativa y se refleja al rozar el acelerador porque además la disposición de par y de potencia es a relativamente bajas revoluciones. Cuando llegó a México, el Hyundai Hyundai R&D 10 fue una de las sorpresas del momento. Se trataba de un auto urbano barato y bastante refinado para lo que terminabas pagando. Hoy sigue siendo una propuesta muy interesante, sobre todo desde la perspectiva de equipamiento y precio. La cabina ofrece un diseño bastante ergonómico y de apariencia agradable. Quizás los materiales no sean los mejores, pero se sienten acorde a lo que estás pagando por el coche y la combinación de detalles naranjas con negro realzan bastante la sensación de calidad al interior. Esta es la versión GLS y de hecho es el auto más costoso de esta comparativa, un poco arriba de $200,000 pesos. Incluye aire acondicionado, equipo eléctrico, faros de niebla, rines de aluminio, es el único con luces de conducción diurna y también trae un sistema de infotenimiento con pantalla de 7 pulgadas compatible con Android Auto y con CarPlay. Nuestra unidad de pruebas corresponde a la primera camada de modelos 2018 que llegaron a México sin esta pantalla. El modelo que encuentras hoy en los concesionarios ya 2019 sí la incluye. Su manejo es totalmente enfocado a ciudad, de hecho es bastante cómodo, quizás no se siente tan potente como March ni tan ligero como Ignis, pero al final hay suficiente poder para moverse en entornos urbanos y el rendimiento de combustible es muy bueno. El promedio que obtuvimos fue de 15.6 kilómetros por litro. La suspensión es bastante suave y el radio de giro es muy bueno, de hecho estacionarlo es muy sencillo. Aquí el único tema es que la dirección es demasiado suave, esto es ideal para entornos urbanos, aunque a altas velocidades no transmite la confianza que nos gustaría. Al final es un coche de enfoque urbano. El Suzuki Ignis es uno de los grandes desconocidos del segmento. Sí, hay muchos en la calle, pero casi todos corresponden justo a la versión más equipada, que con caja automática puede subir hasta casi 250 mil pesos. El básico con transmisión anual queda justamente en 199 mil 900 pesos y se presenta con un diseño que se sale de lo común y con una cabina muy bien resuelta, tanto en términos de diseño como en términos de calidad. Sus acabados son lo mejor de esta comparativa y quizás hasta del segmento. Realmente su pecado es la austeridad. Los vidrios traseros son manuales, lleva tapones, el radio no es con pantalla táctil, vamos, ni siquiera tiene tacómetro. Esta versión como tal es la más equipada, la que estamos evaluando es la básica llamada GL por 200 mil pesos, es justo como el de esta foto. La calidad de marcha también es la más refinada de los tres y de hecho el rendimiento de combustible también es el mejor con un promedio urbano de 16.3 kilómetros por litro. Su peso por debajo de la tonelada consigue que el motor de solo 82 caballos le siente bien, no esperes grandes aceleraciones, pero sí la facilidad de mantener un buen ritmo en ciudad. Su gran ventaja respecto a Grand i10 y March es la seguridad. El equipamiento es el mismo, dos bolsas de aire y frenos ABS. La gran ventaja radica en que no fue desarrollado para mercados emergentes. No lo fabrican en México, no lo fabrican en la India. Proviene de Japón y eso asegura que cumple con estándares internacionales en el desarrollo de su estructura, que a diferencia de March y Grand i10, no es inestable en caso de accidente. El ganador de esta contienda es Suzuki Ignis. Sí, es el más austero de los tres, pero si lo miras desde la perspectiva de su calidad de marcha, de los acabados y de la estructura sólida que es la única que cumple con estándares internacionales de seguridad, tienes un coche muy competente. Es el low cost sin complejos de bajo costo, con los recortes de precio en el lugar correcto. Eso sí, ojo con los costos de mantenimiento. El segundo lugar es para Hyundai Grand i10 por su buena calidad de marcha, el buen nivel de equipamiento que tiene y porque además ofrece 5 años de garantía. La tercera posición es para el Nissan March. Por su precio podría ofrecer mejores acabados, más equipamiento y sobre todo un mejor nivel de seguridad. Echa un vistazo a su prueba de choque de la TNCAP y sabrás a lo que me refiero. Su carta fuerte es la robustez de su marcha. En un país repleto de baches, realmente se siente como un coche que te va a aguantar. Eso junto con la respuesta del motor son sus mejores argumentos. Es un auto competente, aunque no perfecto. Por este precio también encontrarás algunas versiones de Chevrolet Spark, Fiat Uno, Renault Sandero, Volkswagen Gold e incluso algunos sedanes. Alguna variante sedán incluso del Grand i10. La oferta es variada y hay un auto para cada tipo de necesidades y gustos. Mi nombre es Gerardo García, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!